Hazardito y María podrían llegar a tigres o rayados, Santiago Baños impone a un jugador en el América. Además, así está el tema con Funes Mori en Pumas y el Tuca está furioso con la directiva de Cruz Azul. Todo esto y más en los mexicanotas de este día. Santiago Baños impone jugador Hay reunión importante en el América, pero para muchos el trabajo de Santiago Baños en Coapa sigue dejando mucho que desear. Todavía no hay un entrenador definido y, aunque les parezca increíble, el presidente deportivo del equipo ya parece impondrá un jugador para el próximo torneo. Según información del periodista Julio Ibáñez, la directiva le ha ofrecido una renovación de contrato a Jonathan Dos Santos. Esto sin tener todavía un director técnico elegido y, aunque se dice que el entrenador tendrá que aprobar su permanencia dentro del equipo, el hecho de que se lo renueven es una imposición directa de Santiago Baños. Esto se agrega a lo que se ha mencionado anteriormente. Muchos entrenadores no quieren llegar al América porque Baños les impone jugadores. ¿Cómo vas a renovar a un jugador que tuvo pocos minutos sin autorización de tu nuevo entrenador? Cosas que solo pasan en el América de Santiago Baños. Refuerzo inesperado en Chivas En Chivas tienen contemplada la llegada de algunos jugadores para el primer equipo, pero también apostarían por futbolistas que tengan mucha proyección. Es por esta razón por la que el reportero Antonio Zamora ha informado que para este mercado del rebaño se ha llevado a la joya del Puebla Emilio Tame. Tiene 18 años, fue campeón con la Sub-17 de Puebla y es nacido en España, pero tiene ascendencia mexicana y ha vivido la mayor parte del tiempo en nuestro país. Emilio es uno de los jugadores con mayor proyección en México. Incluso en su momento estuvo cerca de jugar con el Leicester City y ya veremos si le funciona este fichaje al rebaño. Se acerca la primera baja de Rayados. En donde se viene una planeación importante es en Rayados de Monterrey. Saldrán algunos jugadores y llegarán otros más, pero uno de los apuntados y que no entraría en los planes Delta Nortis es el colombiano Dubán Vergara. Según le informa el portal Mediotiempo, Rayados decidió que él fuera uno de los extranjeros sacrificados para reducir el tema de los no formados en México. Lo bueno para Vergara es que ya tendría equipo y, según se dice, llegará a préstamo por un año para jugar en Santos Laguna. Tigres va por crack del Toluca. Ya que andamos en Nuevo León, ¿se acuerdan que ayer les dijimos que Tigres buscará uno o dos refuerzos? Bueno, ahora se informa que uno de los jugadores que tienen en la mirada de los felinos es Jean Meneses de Toluca. Si bien el periodista Miguel Ángel Arispe aseguró que el interés es real, no se mencionó una cantidad sobre una posible oferta, pero desde Chile el reportero Rodrigo Arellano afirmó que la oferta es de 7 millones de dólares. ¿Será que en Tigres ya también definieron qué jugador extranjero tenga que salir? Porque para que llegue Meneses se tiene que ir un jugador extranjero. ¿Llegará Funes Mori a Pumas? La situación entre Rogelio Funes Mori y Pumas no es nada sencilla. Los universitarios lo quieren, pero su llegada se complica. El tema está más o menos así Gambeteros. Funes Mori no ve con malos ojos llegar a Pumas, pero quiere quedarse en Monterrey. La directiva de Rayados quiere darle salida, pero no lo dejarán que se vaya obviamente regalado. Ahí es cuando se le complica todo a Pumas. Pues la oferta de los Pumas que, se dice, es de 5 millones de dólares, en Rayados no la ven como suficiente para dejarlo ir. Siendo esta la principal traba que tiene el equipo del Turco Mohamed para contratar al delantero de Monterrey. Lo que son hechos es que el tan Ortiz no está en desacuerdo en que Funes Mori pueda salir, pero mientras no le lleguen al precio, no se irá. Vamos ahora con las mejores 7 gambetitas del día. 7. América campeón de la femenil América es campeón de la liga femenil. Anoche, en un partidazo, el equipo azul crema alzó su vuelo hacia la victoria gracias a los goles de Cathy Killer y de la francesa Cassie. Con este título, las águilas consiguen por segunda vez la liga femenil. Y de verdad es que el equipo femenil del América es un equipazo. 6. Cruz Azul vuelve a la carga por Isco. La máquina sigue y seguirá reforzándose, pero ahora desde ESPN se ha informado que el español Isco vuelve a estar en la órbita del equipo. Como todos sabemos, el exfutbolista del Real Madrid es agente libre, por lo que solo tendrían que negociar su sueldo, el cual, según se indica, rondaría los 4 y 5 millones de dólares al año. ¿Creen que valga la pena? 5. Tres equipos interesados en Lichnovsky Uno de los jugadores apuntados a salir de Tigres para liberar la plaza de extranjero es Igor Lichnovsky. Es por eso que hay hasta tres equipos que estarían dispuestos a ficharlo. Toluca, Atlas y Santos Laguna son los que harían un intento por tenerlo en sus plantillas. 4. ¿Navedra se queda en el América? Aunque Santiago Navedra quiere seguir en el fútbol de Europa, hasta el momento su futuro es una incógnita. Se dice que en Bélgica están interesados en tenerlo en su liga, pero se les vio sosteniendo pláticas en las oficinas del Club América para definir su situación y saber si finalmente se queda en el equipo o sigue en el fútbol de Europa. 3. Intercambio entre Necaxa y Xolos Gambeteros, ¿recuerdan que ayer les dijimos que Misael Domínguez había encontrado cupo en Necaxa? Bueno, todo se trató de un intercambio. Y es que mientras el jugador llegará a Necaxa, quien se marcharía a la frontera del país es Fernando Madrigal. 2. México gana su primer partido. Comenzó el tonuevo de Maurice Rivelo y la selección mexicana Sub-23 comenzó con victoria. El tri la verdad es que sufrió para conseguir la victoria ante el equipo del Mediterráneo, aunque México abrió el marcador con un gol de Pablo Monroy. Eso sí, el rival lo empató en menos de 10 minutos, pero casi al terminar el partido, Heriberto Jurado puso el gol de la victoria para México al minuto 93. 1. Julián Araujo debuta con el Barcelona. Después de cerca de 7 meses de haber llegado al Barcelona, Julián Araujo por fin hizo su debut con el equipo. El mexicano fue titular en el partido amistoso en contra de Biesel Kobe de Japón y si les somos honestos, el mexicano no lo hizo mal. Tampoco fue su mejor partido, pero sorprendió a todos por su adaptabilidad para cambiar la posición en última línea. Ojalá tenga más oportunidad en el futuro con el primer equipo. 2. Tuca Murioso con la directiva En Cruz Azul no dejan de llegar futbolistas como refuerzos. El detalle está en que estos jugadores no los ha pedido el Tuca Ferretti. Los colombianos Kevin Castaño y Diver Cambindo no son jugadores que el Tuca haya solicitado a la directiva. La molestia del entrenador es que suenan y suenan nombres, llegan jugadores y no los que él pidió. Al único jugador que le han traído y él pidió es Carlos El Cedo y aunque no le desgusta a Mateus Doria, es un jugador que no pidió. Pero, según reporta el periódico Récord, el hecho de que no hayan llegado los refuerzos que pidió el Tuca es porque se dieron cuenta que los refuerzos que pidió el Tuca no tenían opción de venta a futuro y, por si fuera poco, traen un porcentaje económico para el entrenador. ¿Será que hay problema en el paraíso? ¿Casar de María a tigres o a rayados? A ver, a ver, producción, para en la música, tengo que hablarles de manera directa a los gambeteros. Esta información viene cobrando bastante fuerza de saber que tanto de María como Hazard han quedado como agentes libres, pero debemos dejarlo claro una vez más. Ha tomado fuerza entre los seguidores de ambos equipos, no hay reportes periodísticos. La información salió de un sitio de fans dedicado a noticias de Tigres que, si bien en otras ocasiones han dado buena información, esta vez no citan a algún periodista que realmente haya investigado que ambos equipos estén interesados en traer a uno u otro jugador. La información que a lo mejor a muchos ha confundido es que en 2019 se llegó a informar que Tigres había preguntado por Eden Hazard. Dicha captura ha estado circulando, de ahí parece que ha habido una confusión para decir que en estos momentos hay un interés por el futbolista de Bélgica. Con el tema de María, seguramente el tema salió porque hoy anunció su salida de la Juventus. Pero hay que ser claros, los sueldos de ambos futbolistas son muy alejados de algo que en México se pudiera pagar. A lo mejor en papel y por llegar libres son opciones, pero por sus sueldos, de verdad se ve bastante, bastante, bastante complicado la llegada de algunos de estos dos cracks. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!